¿Él es tu novia? Sí. Él te pidió por el chat. Sí. ¿Y tú le dijiste que sí? Sí. ¿Qué te pasa? Luca, ¿y si él como un pedófilo, una verdad? ¿Pedófilo? Tu novia tiene 18. Ok, está bien, pero esos son 3 años, tú sabes. ¿Y si ya no es como un pío? Él es mayor de edad, tú sabes que si él te hace algo, lo puedes meter por eso. Es ilegal. Ok, está bien. ¿Y? Pero esas son 3 años. Yo lo que me refería es como que si él como un adulto, yo qué sé yo, como si tiene 30 y está hablando de un tío. No, él tiene como 15. ¿Y tú qué sabes? Sí. Porque él habla cuando él tiene 15. ¿Tú lo has visto? No, pero yo... Pero he visto las conversaciones. Pero eso no tiene que ver. ¿Cómo tú has visto las conversaciones? Es que algunas veces... Es que es como que tú no estabas en el covarte, nosotros estamos aburriendo. Ahora... Puede ser una persona que tú no conoces, como que un tipo como que se está aprovechando de ti. Él se está aprovechando de ti. Claro que no. Claro que sí. Ok, ¿de qué manera? Laura... Él está contigo porque no puede conseguirse una de tu edad, una de su edad. Laura... Y tú lo sabes, tú no eres estúpida. Laura, ¿cómo fue que tú conociste a tu novio? Un amigo mío, me llamó la persona. ¿Dónde? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes la historia? Me llamó mucho la historia. Dilo. ¡No! Sí. Yo no me la sé, la historia. Ella no se la sabe, la historia. ¿Dónde? No me hagas eso. Yo también. ¿Tú sabes? Está bien, está bien, está bien. Un amigo mío me lo presentó. Y yo lo conocía en su casa. Porque yo estaba en una fiesta. En una fiesta. O sea, yo no sabía... Él se metió en la fiesta, ni siquiera lo invitaron. Era una fiesta de muchachito. Y él se metió ahí como, oh, guau, una fiesta. Pero es que él se equivocó de casa. Él se equivocó de casa. Ajá. Dios. ¿Y por eso no importa? Con ese psicópata tú ando. La psicópata soy yo. Él se equivocó de casa. Gracias.